Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal, esta vez vamos a pasar miedito, pero miedito del bueno, Amnesia, creadores de Amnesia, nuevo juego Soma Tengo que decir que he visto, he visto nada unos minutos mientras jugaba Richard para ver la ambientación del juego Y he visto que está basado como debajo del mar, en un centro científico o algo así Como digo, no he querido ver más porque, como ya sabéis, me gusta descubrir los juegos por mí mismo y no spoilearme y disfrutarlos más Así que nada, vamos allá, advierto, puede haber palabrotas, puede haber sustos, puede haber puñetazo en la mesa, puede haber puñetazo en la pantalla si me asusto Ya sabéis que los juegos de miedo no son precisamente lo mío y me lo hacen pasar muy mal Si os acordáis en Devil Within, si no lo habéis visto, aquí debajo pondré el primer episodio y así podré ver yo la serie Pues lo pasé muy mal, así que vamos, Soma, bienvenidos al canal de Rihoshi Ya me estoy acojonando ahora y aún no he empezado a jugar Es de noche, como veis, he venido a trabajar hace poco, he decidido grabar de noche porque me es mucho más cómodo La cámara seguramente no se ve muy bien porque no es que sea la mejor Aquello que incluso que dejas de caer en ello sigue existiendo ¿Estás bien, Simon? Creo que estás llorando Oh, eso no es nada, solo mi cerebro no puede parar de llorando desde el accidente Aquí, toma esto No, eso es para después, para el scan Es verde Ashley, necesito decirte algo Simon, por favor no te hagas esto malo No, no, no es así ¿Por qué ahora? ¿Quién es David Munchie? ¿Por qué no hay tiempo del tiempo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a dar en este juego? Sí, estoy distinto Hola, ¿Simon Jarrett? Sí, soy yo Mi nombre es David Munchie, hablamos antes El brain scan, lo recuerdo ¿Estás bien? Sí, sí, solo un mal sueño ¿Estamos todavía en el día? Sí, por eso estoy llamando Quiero recordarles de que te bebamos el fluido de tracer que te he enviado Me ayudará a capturar una mejor imagen de los daños No te preocupes, lo he conseguido Ok, genial Nos vemos en un par de horas Ok, nos vemos pronto Sí, ya está Vale, el juego como veis está subtitulado A los que nos guste leer Pues más o menos iré diciendo lo que tenemos que hacer Y se supone que en este momento lo que tenemos que hacer es buscar un líquido Un líquido verde, ¿no? Si no me equivoco Ah, no puedo abrir esto ¿Por qué le pude el tracer fluido? Llevarme loco, pero Nos vamos a hacer aquí Ah, no se puede ¿Qué hago en todo? A ver, nevera Madre mía Vaya nevera que tienes, compañero Cartas Si me habéis Si me veis manqueando un poquito con el mando Es porque las teclas las tengo como si fuera Xbox Y yo estoy jugando con mando de Play De Play 4 Así que Puede ser que me veáis un poquito así Retrasadilla Bueno, aquí no hay nada ¿Qué? Hola, Simon Es Jesse ¿Estás trabajando este mes? ¿O qué? ¿Tengo que veras algo? ¿Estas este mes? ¿Estas este mes? ¿O pasado? ¿O de alguna manera? ¿No? ¡Me enviamos un envío o algo! ¡Adiós! ¡Súdios! Te quiero que te vayas Vale, el tío le gusta dibujar por lo que se ve. La limita está un poco rara, ¿no? ¿No podemos hacer nada? Puede saltar y todo. Parece que no podemos hacer nada. Que te mejores, te quiere mamá. Te quiere mamá, vamos a ver el ordenador. ¿Qué haces de nuevo por participar de nuestra investigación? El escaneo se llevará a cabo en el laboratorio de Toronto. Pero como somos invitados, nuestro acceso es un poco impredecible. Intentaré programar una sesión de escaneado por el sábado. Cuando esté confirmada, me pondré de nuevo en contacto con usted. David Monsi. Nueva receta. Vale, para saber que sus doblos de cabeza son ahora menos frecuentes. Las últimas pruebas realizadas tienen que su cerebro se está recuperando poco a poco. Pero todavía es pronto para saber lo que viene. Entonces a este tío le han hecho... Ah, claro. El sangrado continuará por lo menos durante los próximos meses. Tenía que venir al hospital unas veces para que podamos entrenar la cavidad y evitar que se acumule presión sanguínea. Dado que en un estrés excesivo podría resultar mortal. El estrés mata, chicos. Le he recetado para brazos. Para ayudarle con las pesadillas. Consulte las instrucciones. Tome la medicación como se le indica. Trate de descansar mucho. Lo que significa que no voy a ir a trabajar. Tienes que asegurarte de llegar tiempo para ir a la tienda y por favor le demora cajas que detrás se ha muestrado ya que es un riesco laboral. Además, los libros se venden mucho mejor si están en la estantería donde la gente pueda verlo, lógicamente. ¿Vale? Más vale tarde que nunca. Vale, en teoría este tío ha tenido como un accidente. Porque si... Madre mía, un poco me lío con los libros. ¿Vale? Más siempre con él. Ha dicho que le duele la cabeza, ¿no? Anda, mira. Submarino. Esto es el juego, básicamente, creo. Pero... Ah, posiblemente, si me escucháis muy bajo, subiera el volumen, por favor. Porque, como he dicho, estoy jugando de noche. Y, pues, tengo vecinos y los vecinos están durmiendo, seguramente. No quiero que me piquen aquí en la maldita pared, como entenderéis. ¿Qué es esto? Madre mía. Ah, vamos por saco. ¿Puedo salir? ¿Pero dónde está el contraste ese? Tengo que beberme eso. ¿Y esto? Esto no es. ¿En serio? Me voy a encallar ya aquí directamente. No voy a ver. A ver. Recuerdo de sí. Coge las medicinas, flores para el funeral. Medicinas. Comer las medicinas. Madre mía, pero este tío que come. Tiene que estar por los cajones o algún sitio así. ¿Será esto? Esto no. Esto es una navaja, ¿no? Sí, es una navaja. No, tú no. Tú. Júquete. Enganchado. Sorry, McConnel. No sé. Esto que es un mechero. Vamos. ¿En serio no es? ¿Dónde narices habrá guardado eso? Estos calcetines ahí sudados. Estos calcetines ahí sudados. Aquí no está. Como no está aquí. No sé dónde puede estar. Este joven muere en el accidente, en el centro de la ciudad. Ah, vale. Pensaba que la chica aquí iba con él en el coche. Tiene más variantes. Existir de arena. Ya... Japanimation. Más grande que nunca. ¿Es esto? ¿Es esto? No, esto no es. Hay como... Esto no... No, tengo que poder leer el de abajo. Ahora. ¿Por qué la ha cogido al revés? Madre mía. No me deja abrir la cortina. Vale. Una foto de unos pies en la playa. Este será... Con su chica, supongo. En la playa. Robin McConell. Este de Robin McConell. Está ahí por todas partes, tío. Aquí. Los americanos... Ah, sí. Supongo que es esto. Sí, por fin. Los americanos guardan aquí... Los americanos guardan sus medicinas en lo que viene siendo el baño. El sabor es como chupar una moneda. El sabor es como chupar una moneda. Muy bien. Imaginamos coger un euro ahí y chuparlo con todas las manos que lo han tocado. Este maldito euro. Con todas las malditas manos que han tocado este maldito euro. ¡Ninie Black! Es Will Smith. Malagundo. Y este. Estas viene de hacer la calle, seguro. ¡Qué pena! Qué pena. ¡Qué pena! Cuál es el que sepa. No me ha pasado. El Grimordion. Jesse. Hey Simon, I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after this scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris. Help me out. Matty from SNL. Ah, guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comics section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. I know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. I hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. It's all right. It's all right. A friend's wishing my death. Come on, come on, friend. I wanted to go down from the metro and hit him a little bit. My grandma, but... There's no one. I'll see you later. I'll see you later. The charges are a little... They're there, but... A little bit of tétrico. Hello? Dr. Munchy? Where is everyone? I thought this place would be busy. You miss the place, right? Must be. Let's just call Munchy real quick. Great. Got his phone turned off. It's okay. I can figure this out. Vale. Necesitamos un código. Códigos. Generalmente los códigos se guardan... Lo que viene siendo la oficina. 2501, ¿no? Puede ser. Proyecto de proyector técnico. 2501. Vale. Vamos a probar 2501, que estaba ahí en la libretita. 2501. Si es que... Si es que ya sabía yo. Esto es para correr, vale, vale. Vale, esto está cerrado. Vale. Aquí no hay nadie, básicamente. Es lo que nos están diciendo. Cerrado. Uf, que mal ruido de esta sala, tío. Sí. A la casa. Cerebro ahí dando vueltas. Bueno, tú, vamos a enfrentarnos a nuestro destino. Oh, hola. No escuchaste que viste. Simon Jarrett, ¿no? Doctor Munchy. Bueno, es, uh, just Mr. Munchy. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Oh, did you, uh, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. I'm ready. Good. Bueno, aquí tenemos unos cuantos servidores que nos van a pegar una descarga en el cerebro que vamos a flipar seguramente de colores. Así que vamos al lío y a ver dónde carajos nos lleva esto. Reconstrucción cerebral. Nuestro personaje protagonista tiene un problema de incertar. Así que vamos a ver qué es lo que le pasa. Pesadillas. Yo creo que este juego se va a tratar de que vamos a estar dentro de una pesadilla sin parar. Es lo que veo. Bien, déjame simplemente salir de la cara. Tú eres Simon Gerard, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Fondo blanco, fondo blanco. ¿Qué es lo que pasa? What happened? ¿Qué cojones? ¿Hola? Oh, my fucking God. ¿Mr. Munchie? ¿Está todo hecho la mierda? ¿Did something go wrong? No hay pregunta más de estudio, colega. Esto no es divertido. ¿Qué es lo que es este lugar? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué lugar es este? Son como hongos, ¿no? Nos parece como un hongo. Esto es un cabezazo, pero bien dado. Vamos a ver estos trajes. Porque puede ser que nos tengamos que... Vale. Vale, pues. Se supone que ya estamos debajo del agua porque... ¿Cómo? Ese ruido que ha hecho ahí no me ha gustado nada. Vale. Insertar Omnitool para acceder. Vale. No tenemos ningún tipo de Omnitool. No tenemos dado por el estilo. Se acaba de abrir una maldita puerta. Hay algo, ¿eh? Ahí afuera hay algo. Voy a terminar de control de mantenimiento. Lo ha roto un poquito más. No me gusta. Vale. Me ha dicho que puedo tirar cosas. ¿Quiere decir eso que... Tengo que salir de esta manera, ¿vale? Tengo que decir que... Lo que es la ambientación... Da bastante mal rollo, ¿eh? Compañeros. Vale. Tenemos la puerta abierta. Por aquí vamos a tener que volver... Con el Omnitool este. Y se ha hablado del chip de Omnitool. Construye un modelo y optimiza tu Omnitool con herramientas que estén completamente personalizadas. Así que vamos en busca del Omnitool. Vale. Creo que ahí... No. O si por aquí que está verde. Vamos a ir a los lavabos. Vamos a ir a los lavabos. Vamos a ir a la casa. 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 No puedo volver. Lo escucho. Vemos en el camp. ¿Cómo hice eso? ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo estás en tu mente, compañero? Voy a ver. No hay nada, no hay nada interesante. Eh, puedo coger algo. Vale, no hay nada aquí dentro, así que vamos a probar de ir. Desde Robotoc, Service Station Storage. ¿Tendríamos que ir a Storage, no? ¿Qué está pasando, tío? Voy a morir si me acerco a ti. Tengo que coger algo de aquí. ¿Por qué se pone la pantalla de esta manera? No hay armas, no hay nada, tío. ¿Qué pasa en este juego, tío? Ya debería haber encontrado al mínimo un arma. Danger, sí. Yo ya me imagino que es peligroso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar como los otros? ¡Gracias! ¿Por qué estás así? ¿Quieres un poco de estructura, Jell? Sí, sí, sí. Es muy raro. No hace ningún sentido. No tiene sentido. Voy a cerrarlo ahora, ¿ok? Sí, eres creyente como mierda, así que voy a cerrarlo. ¿Qué se supone que tengo que hacer si estoy aquí encerrado, tío? No voy a poder dormir hoy aquí. WTF? Puedo decir... ¿Cuánto han puesto de 9 hacia la izquierda y derecha para inclinar? Ya no me inclinaré, ya voy directo. Este es el camino que me ha abierto el robot ese, ¿vale? El robot ha cobrado vida. Puedo decir que el juego está logrando para lo que está hecho, que es acomodarte. Yo creo que de ese juego ni siquiera voy a morir. Yo creo que ni siquiera voy a morir este juego, pero... Como es así de... Tiene esos toques tan tétricos. A ver, esto que es así, este se va a mover o algo. Yo quiero mi... 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 como se llama... mi tron, ¿no? Entonces si hay alguien que los puede descubrir, ¿no? Mh... mi... 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 Aquí dentro, está pasando algo. Y nosotros vamos a verlo con un par de huevos. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que se han vuelto locas las máquinas. Oh no, porque esto parece un hongo. Estoy súper despistado ahora mismo, chicos. No tengo ni... Oh, mira, este es el aparato este que buscábamos. Obnitud. Vale, que es tecla de esa en el mando. Esa tecla en el mando no existe. ¿Será este? ¿No? Estoy probando con el teclado también. Ahora, si funciona hasta el táctil de... ¿El mando? Con el táctil puedo mirar. Bueno tú, no pasa nada. Sigamos. En el inventario, tampoco tengo gran cosa en el inventario, así que... Quiero ver qué es. Quiero ver qué es. Aga. ¡Esperar! ¡Esperar! ¿Qué es? ¿De qué es? Aquí no hay salida. Si antes de ir aquí, porque aquí creo que es como que cambiamos de zona, ¿no? Parece. Sí, aquí cambiamos de zona. Lo que vamos a hacer es ir al principio y vamos a ver qué demonios era esa maquina del principio. Porque si os acordáis nos pedía el OVNITOOL este, como se llame. Y ahora que lo tenemos. Acabáis de ver esa luz. Esa luz salida de la nada, porque aquí no hay nada. Vamos a ver qué cojones es esto. No sé si debería. Chips de herramientas. Aquí está disponible aquí en el botoxicisio de un centro. Vale, necesitamos... Vamos a ver si hay un chip de cortex, vale. Necesitamos un chip de... Desbloquear herramientas. No sé si hay un chip de cortex, vale. No sé si hay un chip de cortex, vale. No sé si hay un chip de cortex, vale. ¿Qué más? Cuidado de tus equipos, no seas un maldito. Eso es prácticamente lo mismo. Mi nombre es John Strohmeyer, Pathos II operativo de seguridad. Tengo un oficina en Theta. Ven a mi ver si hay problemas que no puedes lidiar a ti mismo. Buen suerte. Chips de herramientas encontrados, actualizados. Vale, pues se supone... Se supone que ya está. Es que es súper de trigo. Encima te ponen el brillito este en la pantalla. Vamos a correr, ¿a qué cojo es? Estos sustos, es que es realmente en un juego... Estos sustos son mejores que te venga un enemigo a matarte. Esto lo disfrutas más porque no sabes cuándo va a pasar. No sabes cuándo o siquiera si va a venir alguien a contigo. Y eso no tiene precio, amigos. Vale, creo que cambiaremos de sala y lo dejaremos por aquí ya. Tenemos, hemos tenido nuestra primera, nuestro primer contacto. Parece Raptor, no jodamos, tío. Parece maldita Raptor. Buah, me encanta. Me falta la musiquita y es que es Bioshock, ¿sabes? Bioshock. Buah, increíble. Malditamente increíble. No sé si se ha guardado la partida o no. Vale, ahora se ha guardado. Vale, chicos y chicas. Soma, espero que este primer contacto haya sido entretenido para vosotros. Para mí la verdad que me ha puesto en alguna de las situaciones de pum. Me ha puesto los pelos un poquito de punta. Y solamente es el principio que acabamos de entrar en este fabuloso juego de los creadores de Amnesia. Y creo que nos depara momentos maravillosos, acojonantes, de palabrotas, de puñetazos en la pantalla. Y espero que sigáis disfrutando lo que hay conmigo. Así que ya sabéis, si os ha gustado este pequeño vídeo podéis comentar, compartirlo. Suscribiros al canal si no lo estáis, dejar vuestro pulgar arriba. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Perdón por la cámara, es que así la luz del ambiente no acompaña con la basura de cámara HD 720p Creative que no acaba de grabar a 720p. Así que nada, un enorme abrazo.